...donde vamos a empezar a hacer todo el procedimiento para que la zona económica de Lázaro Cárdenas sea la primera zona del país. Muchísimas gracias, gobernador. Gracias por su compromiso, por la vocación y sobre todo por el equipo que ha conformado. También agradezco al profesor Armando Carrillo, presidente municipal de Lázaro Cárdenas. Gracias, presidente, por todo el apoyo también y la disposición que ha tenido. Saludo al diputado Pascual Sigala, presidente de la mesa directiva del Congreso local. Al licenciado Marco Antonio Flores, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. A nuestro amigo el almirante Jorge Luis Cruz, también director de la API, que también hemos estado. Gracias por todas sus atenciones. A los señores rectores, al presidente municipal de Morelia, que también hemos tenido reuniones y el cual estamos trabajando para que Morelia pueda ser proveedor de la zona económica. Y por supuesto también aprovechar la capacidad del capital humano que tiene Morelia también para poder proveer la mano de obra necesaria y calificada. Saludo a los legisladores federales, a los legisladores locales, a los funcionarios públicos federales y estatales, a nuestros queridos amigos presidentes de organismos empresariales, los saludo con mucho afecto siempre. Yo soy de ahí y ahí voy a acabar nuevamente, estoy nada más prestado. Y por supuesto a todas ustedes, señoras y señores, muy buenos días. Para quienes conformamos la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, este es un momento muy representativo en torno al objetivo que tenemos encomendado por alcanzar. En este proyecto, al que el presidente de la República y el Congreso de la Unión han dado un carácter de prioridad del Estado mexicano. Lázaro Cárdenas y la vasta zona aledaña que debe participar tanto en el desarrollo como en las oportunidades y beneficios que generará la Zona Económica Especial esté en el corazón mismo del programa, en su inspiración, concepción y estrategia. Esta condición se debe en parte a la propia experiencia del puerto y de esta comunidad como enclave de crecimiento y caso histórico de política de desarrollo industrial y regional. Pero más aún, responde a su inmenso potencial en el sentido integral de la misión que tenemos por encargo del Estado mexicano. Por eso, es tan emblemático e importante este encuentro con todos ustedes, en el marco de la firma de la Carta de Intención para asumir la denominación de Zona Económica Especial que suscribe el Gobierno del Estado de Michoacán, de Ocampo y el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. Agradezco mucho nuevamente al señor Gobernador Silvano Aureoles, Conejo por el respaldo al proyecto, al igual que al señor Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, don Armando Carrillo. Su compromiso es clave para los que estamos construyendo juntos, sector público a nivel federal, estatal y municipal, la iniciativa privada, local y nacional, sociedad civil y ciudadanía. La medida del éxito depende de la fuerza de las sinergias que activemos entre todos nosotros, cada quien dentro de sus responsabilidades y capacidades. Solo así superaremos cada uno de los retos que tenemos enfrente, para lograr las condiciones necesarias a fin de que empiece a fluir la inversión y se empiecen a generar empleos, lo mismo en términos regulatorios que de seguridad, infraestructura y servicios. La visión que tenemos en las zonas económicas especiales es puntual, contribuir decididamente a batir brechas de desarrollo en México, en el combate a la pobreza, la exclusión y los rezagos, por la vía del desarrollo sostenido e incluyente. Sostenible en la medida que debe ser sustentable social y ecológicamente, porque lo que vamos a hacer, sobre todo, es por las próximas generaciones. Incluyente, porque no queremos islas de crecimiento en medio de la marginación, la inseguridad y el rezago social. México es de todos y para todos por igual. Esta concepción es inherente al proyecto, desde que fue lanzado por el Presidente de la República el 27 de noviembre del 2014, en el marco del decálogo que comprometió entonces a favor de la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho. Nuestra encomienda tiene que ver con el grave desafío y extraordinaria oportunidad de consolidar la integración económica de nuestro país, a nivel interno y también de cara al mundo, y lo que es fundamental de hacer esto con ustedes y por la gente. Por eso nosotros, desde la Autoridad para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, tomamos esta carta de intención con la asunción de un pacto con todos los habitantes de esta región. Trabajar con ustedes de la mano, atendiendo a sus inquietudes y propuestas.